Arrancamos el segundo bloque, ahora vamos a ver el video de Carmela Bellón, tremenda, diosa silasay, morocha divina. Si querés hacer tu video, mandanos un mensaje a este correo de mail con unas fotitos y nosotros las miramos, las enviamos y vemos que podemos hacer. Aprovecho para mandarle un beso muy grande, un abrazo a la gente de Santa Cruz que hemos leído su mail, a la gente del norte de Santa Fe que también hemos recibido su mensaje. Ahora vamos a disfrutar del video de Carmela Bellón, una morocha divina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!